Y continúa la diferencia musical, los hermanos Martínez por siempre Eso es así ¡Gózate mi hermano! A mi Señor yo cantaré, con toda mi alma y corazón Porque Él me dio la salvación, y Él cambió mi corazón Yo nunca dejaré Señor, de alabarte solo a Ti Caminaré en pos de Ti, para llegar hasta el final Por siempre Todo el mundo busca, el verdadero amor Pero no lo encuentra, en el mundo de perdición Busca a Jesucristo, antes que sea tarde Y lamentes tiempo perdido, lamentando la oportunidad Hoy Jesús, te está llamando Ven a Él, no tardes más Porque el Señor, muy pronto viene Y que será de Ti Si al Señor, no le das tu corazón Que será de Ti Por siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Me guía Jesús Me guía Jesús Me guía su amor Me da libertad Me da su amor Camino en su paz Camino en su amor Nunca temeré Nunca temeré Si Él está conmigo Nunca Jesús Me dejará un momento Porque su amor es inmenso Para mí Para mí En Él confiaré Y nunca me abandonarás Su amor No hay otro como Jesús No lo hay Por siempre No quiero Señor Estar lejos de mí Si Tú eres para mí Mi vida y mi salvación Ayúdame Señor A vivir en Tu amor Que por más que por más que el diablo quiera No me separe de Tu amor Ni la muerte me podrá Separarme de Tu amor Si Tú eres para mí La razón de mi existir Ni la muerte me podrá Separarme de Tu amor Si Tú eres para mí Si Tú eres para mí La razón de mi existir Martínez Martínez Por siempre Por siempre Eso es así La razón de mi existir La razón de mi existir Si tú eres para mí Si tú eres para mí Si tú eres para mí María Ya está para mí Respira tu amor Gracias a ti Puta mí Si tú eres para mí Oh, no se barber